buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada al lado de un farolillo tenemos la invitación film dirigido por karen kusama y protagonizada por logan marshall green michelle hughesman temi blanchard john carroll lynch y mike doyle con una duración de 100 minutos del género thriller y terror fue estrenada en el 2015 todo comienza con una pareja will conduce con su novia que irá a la casa de su ex esposa y del en hollywood hills quien está organizando una cena con su nuevo esposo david y esta va a ser una cena que no vas a olvidar will aidan se divorciaron después de la muerte accidental de su pequeño hijo tai y den conoció a david en un grupo de apoyo para el duelo y esta sería la primera vez que sus amigos ven a la pareja en más de dos años y bueno todo esto tiene una pinta de una última cena que no se aguanta los otros invitados a la cena de david e eden son tommy el novio de tommy miguel y los amigos de ben claire y jina jina menciona que su novio choi llega tarde a la cena y den presenta a sadie una chica que ella y david conocieron mientras estaban en méxico y que ahora se queda con ellos y si ella parece muy estable la verdad durante la noche will deambula por su antigua casa y revive recuerdos incluidos el intento de suicidio de eden y claro la chica no parecía que estuviera muy fina después de todo en la cocina will es testigo de cómo eden abofetea ben cuando hace una broma sobre sus ideas de cómo expulsar el dolor y la verdad que nadie se lo esperaba ya que ella estaba tan tranquila expulsando su dolor entonces purit el amigo de eden y david llega y will se da cuenta de que david cerró la puerta principal más tarde will busca leña y ve a eden escondiendo un frasco de pastillas a través de la ventana de su habitación david e eden les cuentan a sus invitados acerca de un grupo al que se unieron junto con pruitt y sadie llamado la invitación que trabaja a través del dolor usando la filosofía espiritual david les muestra a todos un vídeo en el que el líder del grupo el doctor joseph consuela una mujer moribunda mientras respira por última vez todo muy normal entonces el grupo juega un juego parecido al yo nunca y este es el yo quiero donde eden besa ven y purit confiesa haber matado accidentalmente a su esposa y haber estado en prisión o sea que el grupito de amigos se las trae david trata de convencer a una inquieta claire de que no se vaya y will lo desafía claire se va acompañada de pruitt cuyo coche bloquea el de claire will observa a pruitt sacar a claire de la vista para hablar con ella y david se enfrenta a will por sospechar demasiado will mira a través de una puerta agrietada y ve a sadie hacer muecas en un espejo si si la amiga estable cuando de repente sadie hace contacto visual con él ella le sigue afuera y le propone proposiciones junto a la piscina pero will pasa de ella entonces will habla con tommy sobre la extraña atmósfera que tiene esta casa mientras que tommy le asegura que es natural sentirse extraño al volver a visitar la casa y que will es valiente incluso por aparecer regresa a la fiesta mientras will se queda afuera entonces will finalmente recibe una señal de teléfono móvil y encuentra un mensaje de voz de choi que indica que él estaba en la puerta de eden y david antes de que los otros invitados llegaran suponiendo que david e eden deben haberle hecho algo a choi will confronta públicamente a la pareja sobre su extraño comportamiento y sus vínculos con el culto choi entra inesperadamente o por la sorpresa explicando que fue llamado por el trabajo will se siente avergonzado pero los demás asumen su dolor residual por la muerte de tai que está haciendo que se comporte de una manera irracional mientras él sigue deambulando por la casa encuentra un portátil con información sobre la invitación con un mensaje ambiguo del doctor joseph y en el acto final de esta historia david enciende un farolillo rojo en el jardín y sirve bebidas para brindar con los invitados pero will rompe los vasos por temor a que estén envenenados shady la loca le ataca y will sin darse cuenta la deja inconsciente en la pelea jina que había tomado un sorbo de su bebida antes de la intervención de will se derrumba y bueno cae muerta david, pruitt y shady recuperada atacan a los invitados matando a miguel, choi y ben una masacre en toda regla will, kira y tommy huyen y se esconden por la casa will escucha a david decirle a eden que lo que están haciendo es la única forma en que pueden dejar la tierra y liberar todo su dolor will recupera un atizador de chimenea de shady mientras ella agoniza en el sofá después de haber sido fatalmente herida por tommy pruitt encuentra y ataca a will y kira la pareja lo domina y kira lo golpea hasta matarlo, eden dispara a will y luego en estado de shock se dispara a sí misma en el estómago, claro que sí, como una buena psicópata tarada tommy ataca a david apuñalándolo con un cuchillo, eden se disculpa con will y le pide que la lleve afuera kira, will y tommy ayudan a llevar a la moribunda eden al jardín donde escuchan sirenas y ven helicópteros volando, will ve casas cercanas con linternas rojas will se da cuenta de que los ángeles está sumida en un caos mientras otros miembros del culto de la ciudad llevan a cabo planes similares a los de david y aiden fin de esta historia, además de estas increíbles imágenes y acústicas la narrativa emocionalmente difícil de la película agrega otra capa de inversión el extraño comportamiento de todos los involucrados se explica lentamente por los flashbacks bien colocados sobre la muerte de Ty y se muestra que los tiempos de cada flashback son acusados por un desencadenante físico como will recordando el intento de suicidio de eden cuando lo ve hundirse durante un momento particularmente tenso esto ilustra un profundo conocimiento por parte del director sobre el trauma y como la mente trabaja a su alrededor incluso yendo tan lejos como para reflejar los tipos de reacciones que las personas a menudo tienen hacia aquellos con trauma a través de la forma en que cada uno de los amigos actúa alrededor de los protagonistas aquí la historia te cautiva y te involucra emocionalmente con la relatabilidad aumentando la integridad de la película en general mi valoración de la invitación es de un 7 sobre 10 en general la invitación es un thriller psicológico menos conocido que merece absolutamente más amor del que recibe y su revelación final amplía la situación de una manera similar al final de nosotros del 2009 que vendrá el viernes si eres fanático de jordan piler entonces esta película será un indie emocionante para ti nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado si eres fanático de jordan piler entonces esta película se basa en el tema de la historia 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 de la